El caso del hecho de nuestro amor Amoco, en esa misma página había una foto a todo color, de una cabeza y de unos alienígenas, con su mano en cuatro dedos, como se puede observar, es muy visible, pero él mostraba un efecto de amistad. Entonces se empezaron a sacar conclusiones y la primera fue que había una foto en la cual había un modelo de 10 pulgadas de 25 centímetros, entonces Emilio Cuevas sacó la primera conclusión. ¿Cuál fue la primera conclusión? Pues en un video de una conferencia sobre ovnis, William Comper afirmó que se trataba de una foto de una estatua de bronce, como puede ser, decía alguien que cómo podía ser de bronce, que él la vio y decía que si se miraba de cerca a Amoco, el óvulo extraterrestre, tenía población en la piel, tenía pelos en su cuello y también sus ojos y sus cosos nosales se veían con humedad. La otra explicación que daban era que era precisamente una mujer y decía que si esta foto la iban a vender por más de 100 mil dólares, y ella decía que no la había sacado para venderla. Después, a poco tiempo, ella sacó una cabeza de un extraterrestre y ahí los ustedes saquen sus conclusiones. A Amoco es o era una industria petrolera que justamente mostró esta foto en su revista empresarial, justamente como ya lo comentó nuestra compañera. ¿Dónde sacaste esa foto? Es una estatua de bronce que tenemos en nuestras instalaciones. Muéstrame la estatua. Amoco nunca mostró la estatua. Y recientemente se ha dicho que esa foto sí tenía la intención de llegar a los terrestres. Pero la pregunta es, ¿esta foto fue tomada de extraterrestre a extraterrestre? ¿De extraterrestre a terrestre? ¿Cómo fue tomada esta foto?